Se siente bien, no más sobre la luna, un río, si te digo que no es una luz, aburrido a todo lo que es el mío, el sonrío, mirar el mundo, mirarte mi vestido, me siente yo de acuerdo, completo de peor, contigo a solas, y aunque sea el mar, quiero dormir, pasar con la luz, No, no, no. No, no, no. No, no, no.